¡Suscríbete al canal! Este es para Eliana Este es para mi Ok, dice De parte de sus suscriptores Maldali y Vanessa Maldali y Vanessa Espera mami Ahora este es para Eliana Esto tiene que esperar Este es Vamos a ponerlo ahí en pizza Este es para Ariani Pon la cámara para ver Para que ella pueda Aquí, aquí mami Aquí, aquí mami Open it right there Ven aquí ¡Qué linda! Ponla ariani, ponla Enseñala ariani ¡Wow! ¿Qué es eso? Colores Stickers 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 ¿Qué pasa mami? ¡Oh wow! ¡Mira! ¡Vamos a la playa! ¡Wow! ¡Unas gafas! ¡Vamos a enseñarlas! ¡Ariani ves para yo! Espérate ariani Espérate ariani ¡Vete a mí Gaúl! Ariani, ponla a c sorta Oh que bonita de prandaag Mira Elsa y Ana Un trajecito de ese, se llama, mira que cute, una gafa, este es para Ariani, de Nemo, mira Ariani, acá, mira, que linda, ah, que lindo, trajecito, este es de los más lindos, guau, mira Ariani, mira, guau, que muchos trajecitos, que bonito, de su cadenito, se parecen a ella, mira, se parecen a ella, mira, tu trajecito, muchas, guau, mira Ariani, puja, mire, mi chiquita, mira cómo assassination, mira quebró aquí,òn que,имо. Un trajecito de gracinha, guau, 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 guau. Gracias. 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 Ok. Este es para Eliana. Ok. Ok. Mami, esta es para tu abuelita. Esta es para tu abuelita. Esto es de Minnie Mouse. Una bolsita con super niñitas y cepillos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Que chulo. Si mami won, grandma will. Me gustó este. That's so true. Si mami no quiere, abuela sí le va a decir que sí. Está lindo, sabe? Está bien bonito. Ah, super girl. Mira, qué lindo. She's a super girl. Ay, Dios mío. Ya mira, para mí, mami, para mí, para mí también. Very fancy. Very fancy. Super girl. Very fancy. Dos guanches. Ay, qué cosa bella. Qué cosa bella. Mira. Wow. De Minnie Mouse. Wow, I got it. Aquí son dos. No te voy a dejar porque se le quedó. Oh, querida. Gracias, gracias, gracias. Aquí hay una cartita. Vamos a ver. Y lo voy a leer bien rapidito. Y hoy es. Marzo. Marzo. Marzo 24. Marzo 24 del 2016. Este regalo es de Magdali, Richardo y de Vanessa. Para Eliana y Ariane. Perdón, Ariane y Eliana. Y la fecha la hizo, la carta la hizo el martes 22 de marzo del 2016. Dice, estimada Evelyn, hola, espero que se encuentre bien junto a su familia. Especialmente sus bellas nietas. Que Dios te las bendiga siempre. Amén. Aquí les envío un regalito a Ariane y a Eliana. Espero que les guste. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. De parte de sus suscriptores, Magdali y Vanessa. Y esta es la carta que envió Magdali, ¿verdad? Y Vanessa, muchas gracias. Magdali por el regalito. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un beso bien grandote. Gracias, gracias, gracias por estos regalitos. Así que cuando le pongamos estos trajecitos, pues ya los vas a ver cuando pongas las fotos en Facebook. Así que bye y gracias.